¡Hola, chicas! Bienvenidos a mi canal. Un día con Claudia y yo soy Claudia. Hoy estoy con mi mejor amiga, Nuria. ¡Guau, Nuria! Hoy vamos a hacer un vídeo juntas, qué suerte, ¿no? Sí, sí. Y además tenemos un reto, un vídeo súper chulo. ¿Queréis saber de qué va a ser? ¡Sí! No olvidéis de suscribiros al canal de mi amiga Claudia. No olvidéis de suscribiros al canal de Claudia. Y darle un like y darle a la campanita. ¡Din-tong! Pues nada, ¿empezamos? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Bueno, chicos! No me lo creo que vamos a hacer el vídeo de los nuevos Dino-Es. ¡Guau, Claudia! ¡Los nuevos Dino-Es! ¡Que nos han mandado tres cicloeditores! ¡Guau, de la marca SmashBank! ¡No, no lo puedo creer! Y hay doce diferentes por coleccionar. ¡Guau! ¿A de cuál nos toca, no, Nuria? Sí. ¿Tú tienes muchas ganas de saber cuál te toca? Sí, yo quiero este. ¿Cuál quieres tú? ¡Eso es súper chulo! ¡Porque parece un pájaro con un dinosaurio! ¡Claro! Es una fusión, ¿verdad? Así rara. Y además están de cielo, tierra y más. ¡Guau! Entonces hay muchas diferentes, pero no sabéis lo que va a ocurrir. Que aquí lo tenemos en estos paquetitos que los podemos encontrar, mira, súper chulos, en las tiendas, en los kioscos, en todo, o en la página de Triciclo Editores. Pero yo estoy escuchando por ahí que unos bebés quieren salir de los huevecitos y están escondidos. ¿Seréis capaces de encontrarlos? ¡Sí! ¿Sí? Solo por salvar a estos chiquitines. ¡Muy bien! Solo por salvar a los pequeñitos. Así que nada, ¿nos ponemos manos a la obra y vamos a buscar los huevos? ¡Sí! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos, chicas! ¡Claudia! Estoy oyendo un dinosaurio. ¡Está bien! ¡Seguro que está por aquí cerca! ¡Ven! ¿Cuál es? Pero aquí no hay nada. ¿Qué es? ¡Está bien! ¡Está sonando! ¡Eso qué es! ¡Un huevo! ¡Guau! ¿Había encontrado el primer huevo? ¡Sí! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hay otro! ¡Bueno, vamos a mirar por aquí cerca! ¡A ver, Nuria! ¡Tenemos al primer bebé, ¿no? ¡Es un huevo verde! ¡Qué raro! ¡Un huevo es el encerlanjo! ¡Habrá otro, Claudia! ¡Claudia, tú ves esto! ¿Qué es lo que yo veo? ¡Sí! ¡Son! ¡Son! ¡Huellas de dinosaurios! ¡Seguro que tienen que estar por aquí cerca! ¡Vamos a buscar! ¡Ahí hay algo! ¡Es el de otro huevo! ¡Qué chulo! ¡Son hermanitos! ¡Sí! ¿Alguno por buscar? ¡No lo sé! ¡Vamos a buscar! Pues yo creo que sí, ¿eh, chicas? Porque es que yo por allí sigo escuchando ruido, ¿eh? ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar aquí! ¡Veremos! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis, chiquitines! ¡Aquí hay uno, Claudia! ¡Este te lo dejo a ti! ¡Mira allí! ¡Guau! ¡Eh! ¡Aquí hay otra cosa! ¡Pues ese es el tuyo! ¡Nuria! ¡Pues ese es el tuyo! ¡Pues ese es el tuyo por aquí! ¿Habrá alguno más, Nuria? ¡No sé! ¡Que de pequeñín estáis encontrando, ¿no? ¡Pues ese muere! ¡Que de pequeñín estáis encontrando! ¡A lo mejor hay más! ¡No sé! ¡Y escucho algo por ahí! ¡Venga, pues vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Claudia, escucho un rubido más fuerte por ahí! ¡Mira! ¡Qué es eso! ¡Dónde estoy aquí aquí! ¡Se lo he hecho! ¡Seguro que han crecido! ¡Seguro que le han caído agua! ¡Seguro que le han llovido encima! ¡Sí! ¡Y se han puesto grandes! Porque, chicas, tenéis que decir a los amiguitos, ¿verdad? Que se tienen que meter... En agua y así crece. Claro, y esperar que el huevo se parta y nazca los bebés. Pero mira qué bonito. Y cuando más lo deje en agua, más crece. Claro, puede crecer hasta 12 centímetros. Que son como están ahora. Mira qué grandecitos. ¡Guau! ¡Qué bonitos son! ¿Son chulos, eh, Nuria? Sí. ¡Muchos! ¿Te gustan? Son súper bonitos, ¿a que sí? Sí, sí. Yo antes tenía uno de estos, pero mucho más chico. Y estos son súper chulos, eh. A mí me encantan estos de Tricicloeditores. Son muy grandes. Son muy grandes. Mirad, Nuria, que hemos encontrado a todos los chiquitines. Sí, son súper bonitos. ¿Te ha gustado, Nuria, los bebés? ¡Me encantado! Y si queréis tener estos súper bebés y que crecen también, tenéis que ir a la página de Tricicloeditores y a tu kiosco más cercano. Claro, para comprar, ¿verdad? Y llevarte uno de estos dinosaurios tan chulos, que ya hemos dicho que hay 12 diferentes, que son súper divertidos y que crecen mucho. Y que podéis jugar con los amiguitos a encontrar dinosaurios como hemos hecho con Claudia y con Nuria, ¿a que sí? Sí. Que se la habéis pasado súper bien, ¿a que sí? Sí. Pasado, pipa. Pues nada, le vamos a dar muchísimas gracias a Tricicloeditores. ¡Muchísimas gracias por mandarme estos Dinoes! ¡Qué chulo! Pero no queda aquí la cosa, porque Tricicloeditores nos han mandado unas cositas que ahora mismo las voy a enseñar a ver qué os parece. ¿Estáis preparadas? ¡Sí! Pues mira quién nos han mandado, ¡os van, van! ¡Las pastas furbas! ¡Qué chuli! A ver, enseñad, qué chulas las nuevas pastas furbas. Y tiene un color diferente. Tiene cada una un perfume diferente. Y encima, Nuria, ¿qué pasa? ¡Que brille la oscuridad! ¡Qué chula! Y encima, ¿a que no sabéis qué? ¡Que con el calor de las manos también cambia de color! ¡También cambia de color y rebotan como pelota! ¡Qué divertido, ¿no? ¿Queréis ver cómo son? ¿Queréis abrirlas? ¡Sí! Pues venga, vamos a abrir. A ver, vamos a enseñar un momentito qué colores hay. A ver, a ver. Aquí tenemos... ¡Rosa! ¡Mi coño del favorito! ¡Negro! ¡Negro! ¡Azul! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Negro! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Guau! ¡Marrón! Y también hay 12 diferentes. Y ¿sabéis qué? También hay un especial que no nos ha tocado, pero que es metálico, en titanio y en oro. ¡Guau! ¡Un color especial! ¡Ay, este también! Bueno, ¿abrimos cómo es la pasta furba? ¡Sí! ¡Venga, vamos, Nuria! ¿Ya estáis nerviosas las dos con las pasta furbas? ¡Guayita! Pero no la puedo sacar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué la puedo sacar? ¡Vira, Nuria! ¡Haz un color! ¡Lo puedo sacar, Claudia! ¡Ave, Nuria! ¡Guau! ¡Ave, Nuria! ¡Te estiré un mogollón! ¡Qué chulo! ¡Qué colores más bonitos! ¡Guau! ¡Anda que nos gustan a ustedes las pastas estas, los Slides y todas estas cosas! ¿A que sí? ¡Sí! ¡No cambia de color! ¡Porque tienen que estar con el calor de las manos, Nuria! ¡Entonces yo te voy a hacer fría! ¡La tienes fría! ¡Es que hace fresquito, que sí, ahora! ¡Oye, que se botan como una pelota! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Dios, es verdad! ¡Ah, la de que lo voy a salir bien para los dos disparatados! ¡Escima que se la hay una y es su color favorita! ¡Y a ver la tuya, Nuria! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga aquí que no eres un sultamonte! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno chicos, aquí nos quedamos con nuestra pasta Furball y con los Dino Es! ¡Vas a quedarte aquí con tu amiga Nuria jugando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Con todas las cositas que nos han mandado Triciclo Editor y de FanBank que tiene unas cosas súper chulas! Pues nada, nos despedimos, hasta el próximo vídeo y muchísimos... ¡Pásitos chicos de colores! ¡Hasta luego chicas! ¡Adiós!